La historia de la historia La historia de la historia La historia de la historia No quedó ni un solo villanero en aquella ratonera Así que aquí, aquí termina la historia O se cierra la vivienda De que no son tres campanadas Las que suenan cuando a Dios se eleva Sino cinco La historia de la historia La historia de la historia My love is like a red red rose That's newly blossoming under the moon My love is like the fairest melody one That's inspired so sweetly in tune My love is like a red red Hola, ¿qué tal? Muy buenas Estamos estrenando Villina medieval Aquí con un solazo espectacular Y nada, pasarlo bien Rodeado de amigos, buena gente Buena comida y buen ambiente Gracias Pues hemos subido aquí a la torre Y nada, está muy bien La experiencia está muy bien Sobre todo porque, bueno Se puede ver todo el castillo Y las vistas son increíbles Además se ve toda la comarca Y además ahora por la mañana Tiene un poquito de brumilla Que aquello parecía muy romántico el paisaje Pero muy bien Está muy bien Está muy bien que lo puedan abrir Y me parece que es clave Para que Villana se posicione Como un destino turístico Probando, probando, probando campana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!